¿Eres Vincent Black? Soy yo, Dobromila. Por favor. No, eres demasiado... Lo siento, he cometido un error. Estoy esperando a alguien. Sé lo de tu encuentro. Y tengo tantas ganas como tú de encontrar a Vince. Quizás podamos ayudarnos. ¿Quién eres? ¿Qué crees saber? Vince y yo trabajamos juntos. Sé lo que hace. Y sé que hay gente preocupada por él. ¿Está en peligro? ¿Le ha sucedido algo? Aún no lo sé. Es lo que estoy intentando averiguar. Pero me parece que no es el único que puede estar en peligro. Aquello ha sido un tiro a ciegas. No sabías quién era John y por qué estaba aquí. No fue un tiro a ciegas. Está claro que no eres un Ent Valley. Aunque debería haberme dado cuenta de que Vince Black no estaría aumentado. Debería ser más discreta. Los dos deberíamos. ¿Qué tipo de problemas tienes? Vince quería que le vendiera información. Acerca de la operación de mi marido. Blasta dirige... Es algo que Vince estaba investigando. Acércate. Finge que me besas el cuello. Tu marido dirige una operación de los Ent Valley. Supongo que aquí habrá gente que le conozca. ¿No crees que si beso a su esposa llamaremos la atención? Poquetear es una cosa. Es lo que esperan. Él me engaña. Yo le engaño. Pero con su negocio es otra cosa. Debemos ser discretos, querido. Por favor, te diré todo lo que pueda. Lo que quieras. Lo que quieras. Pero no aquí. No es el momento de hacer preguntas. Lo comprendes, ¿verdad? Hablemos en otro sitio. Esta noche me marcho en tren. Hay un patio apartado. Cerca de las vías. En Prechasca. Ve antes que yo y nos encontraremos ahí. No quiero que nadie nos vea saliendo juntos. ¿Seguro que estarás bien hasta entonces? He sobrevivido al matrimonio con ese hombre hasta ahora. Creo que aguantaré una noche más. Estaré bien. Solo necesito otro trago. Para darme valor y aflojar la lengua. Nos veremos pronto. Te lo prometo. Esto es real desintestinado. No sobrevive este turno. Delara, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Adam? ¿Sabes algo de lo de Vince? He hablado con su contacto. Una mujer con la que se iba a reunir para obtener información de los Ed Valley. Pero él no apareció. Tengo un mal presentimiento, Adam. Haz lo que puedas para descubrir algo. Esperemos que esté bien. Mientras la policía se ocupa de un jockey, tomamos el control. Vamos, ya sabes cómo va esto. Por supuesto, agente. Un momento. Transmitiendo exploración de IDE. Lo tengo. Todo concuerda. Puedes irte. La ciudad está dirigida por criminales. La ciudad está dirigida por criminales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco más lejos. Quiero asegurarme de que no me siguen. Creo que aquí podemos hablar a salvo. Por fin juntos podremos hacérselo pagar a Blasta. Blasta, tu marido. ¿Qué pasa exactamente? Me dijiste que tenías información. Contrabando. Armas, drogas, putas, lo que quieras, querido. Todo hacia el este. Tengo la dirección del almacén en el que guarda todo y el código para entrar. Podrás verlo personalmente y decidir qué debes hacer. ¿Quieres que desarticule la red de contrabando de tu marido? ¿Por qué? Accedí a entregar a mi marido a cambio de una nueva vida. Vince y yo todavía... estamos negociando los detalles. Estás buscando a Vince, siguiendo su rastro. Supongo que ahora me toca negociar contigo. ¿Cómo supiste que podías confiar en Vince? ¿Qué te hizo creer que podía ayudarte? No lo sabía. No con certeza. Solo sabía que hay muy pocos dispuestos a enfrentarse a hombres como mi marido. Oí que Vince Black era uno de ellos. Pero cuando no se presentó... no supe qué pensar de él. Ahora deposito mi fe en ti. ¿Sabes alguna otra forma de contactar con Vince? ¿O sabes algo que explique por qué no apareció? Solo sé que Vince quería información acerca de mi marido. Y que mi marido... Blasta conocía el nombre de Vince Black. Lo maldice a menudo. Creo que teme a Vince. Con todos estos secretos desvelando las actividades delictivas de tu marido, ¿cuánto peligro crees que corres? No sé. Tuve miedo esperando dentro de ese maldito club. Estaba paranoica. Pero... Creo que lo peor ya ha pasado. No tardaré en salir de Praga y Blasta no volverá a verme. Suponiendo, claro está, que me pagues. ¿Qué más debo saber acerca de tu marido? Blasta es como todos los jóvenes Edvali. No puedes discutir con él. No puedes intimidarlo. No puedes apelar a su compasión. Solo le importa entregar a tiempo a ir detrás de cualquier mujer que no sea su esposa. ¿Por eso se la quieres devolver? ¿Por algo que te ha hecho? Yo no me hago ilusiones acerca de mi marido. Sabía que era... ambicioso. Que deseaba agradar al tipo de hombre equivocado. Pero no imaginaba que se convertiría en... ese monstruo. Quiero que pruebe el sabor del fracaso. Que vuelva a casa con el rabo entre las piernas. Si me involucro en esto, es posible que él no vuelva a casa. Lo que hagas con la información que te vendo es cosa tuya. Yo solo quiero empezar de nuevo. Vale, esa información que tienes, ¿cuánto quieres por ella? El precio de un billete a Berlín. Y lo suficiente para empezar una nueva vida. Es lo que acordé con Vince. Dicen que Berlín es una buena ciudad para los que quieren perderse. Toma, esto bastará para salir de aquí. Vale. Gracias. Mi marido tiene un almacén cerca del banco Palisade. El código es dos cinco seis cinco. Es la pieza central de la operación. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Qué pasa? Quizás todavía siga buscando o quizás lo haya encontrado de otra forma. ¿Esa información, cómo la has obtenido? La informante con la que Bean se iba a reunir. Accedió a hablar conmigo. No me sorprendes, se te da bien ganarte la confianza de la gente, Adam. Es un talento poco frecuente. Pues tengo una pista, ya te diré que descubro. ¿Señor? Tengo permiso. No me sorprendes, no me sorprendes. No me sorprendes. No me sorprendes. No me sorprendes. No me sorprendes, se te da bien ganarte la confianza de la gente. ¿Qué pasa? No me sorprendes. La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa? No se pagan para ser agradable, sino para que los ca... Toma, todo parece estar correcto y al día. No sé quién te ayuda, pero debes de tener amigos en lo más alto. La ciudad está... ¿Has oído algo acerca de tu ascenso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. 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 Katka podría tener que esperar. Bien, te envía. Estoy buscando a Vince Black. Dime lo que sepas de él y aquí no pasará nada. No confíes en él, Blasta. Es una especie de poli. Hagas lo que hagas, Blasta. Que sea rápido. Joder, creo que todos deberíamos calmarnos. ¿Quieres saber qué le ha pasado a Vince? Yo te puedo contar qué le ha pasado a Vince. Me hizo una pregunta estúpida y le pegué un tiro. Fue así. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Mierda! 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 No puedo creerlo. ¿Y qué voy a hacer ahora? No podías irte en un camión con esos hombres. Da igual lo que te prometieran. No iban a cumplirlo. Eso no lo sabes. Es lo más probable. Mira, cumplieran o no, eso no cambia lo que eran ni lo que hacían. Has impedido una entrega. Eso no va a ganar ninguna cruzada. Hay millones de formas de sacar mercancías ilegales de la ciudad. Pero las personas como yo solo tenemos una forma de salir de aquí. Y era esta. Deberías marcharte. Es evidente que ya tienes lo que querías. Lo has fastidiado. Mi única oportunidad. No tienes pruebas. No tienes que ir. No tienesложimiento. Esa misma de caca. Vale, de acuerdo. ¡Gilipollas! Se Hezboge De Lara, tenías razón con tu presentimiento sobre Vince ¿Qué dices, Adam? ¿Está? Sí Deberían haberle retirado hace meses Estaba claro en su perfil, Adam Vince perdió el rumbo Cuando una persona intenta ser dos cosas a la vez Acaba por no ser ninguna de ellas Se pierde Te tomo la palabra Dejaré que seas tú quien se lo cuente a Miller Claro Por supuesto Ten cuidado, Adam Dejaré que no se pierde Dejaré que no se pierde Dejaré que no se pierde LosER ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mejor quedarse en casa y alejarse de la fecha de la noche. Tú sobrevives en el club. No hay más policías de lo habitual. Sí, no sabía decirlo. No suele estar fuera a esta casa. Quedas en la audiencia. Tenemos una entrega en paz y aquí todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que es un proceso. ¿Qué pasa?